Johans, en las cuerdas Tienes algo que me atrapa Yo no sé ni qué decir Pienso en tu boca y mis ganas Ven, acércate a mí Ven, abrázame Hazme enloquecer No sé lo que es Conexión sin límites Acaríciame Cállate una vez Ahora ya puedo entender Conexión sin límites No hay tiempo pa' perder Quiero saborear tu piel Los cientos de rincones que tiene por recorrer Conocerlos todos Hacerlo a mi modo Que no haya tregua Que no volvamos muy locos Vamos a pasar a la acción Acelera el motor Muérdeme fuera la ropa Ya conocen la intención No lo dudes más No voy a parar No lo dudes más Te voy a encontrar No lo dudes más Déjame probar No lo dudes más Te va a encantar Tienes algo que me atrapa Yo no sé ni qué decir Pienso en tu boca y mis ganas Ven, acércate a mí Ven, abrázame Hazme enloquecer No sé lo que es Conexión sin límites Acaríciame Cállate una vez Ahora ya puedo entender Conexión sin límites 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 Conexión sin límites